¡Suscríbete al canal! ¡Mike! ¡Mike! ¿Por qué? ¡No quiero! ¡Mike! ¡Diamante! 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 ¡Mike! ¡Ya no puedo más! ¿Queréis hacer el favor de dejarme en paz? ¿Morgan? No quería molestarte, Mike. Traje pizza. ¿Puedo hacerte una pregunta, Morgan? ¿Por qué traes una pizza, Mike? Si le iba a traer tallarines a Mike, no le va a gustar de nada, Trojino. ¡Asegúrate, Mike le gusta la pizza! Además, el raptor viene contigo. ¡Konichiwa! Si ese raptor era tu compadro, Trojino y Mike no me lleva a fijarme bien. ¿No iba a dar la montaña más grande? Pero, Trojino, esa montaña es muy peligrosa para mí. Ella tiene razón. Ojalá iba a llorar a Mike con la función. ¡Oh! ¡Iba a la función! ¡Antes de la pizza! ¿Morgan? ¿Esa pizza tiene pepperoni? Trojino, esa pizza. Si tiene pepperoni, lo acaba de ordenar en mi casa. Tenías una casa como... ...blanco dorado. Se refiere del color trolley. ¡Ni yo! ¡Me di cuenta que el techo era de rojo! ¿En serio? ¿No crees que tu casa es bien o está hecha de desastre? Sí. Si la quiere ver mi casa, ven conmigo. Morgan, ¿se puede saber qué le pasa a tu jardín? ¿Ves? Esos tractores no me dejan estar tranquila y me van a echarme lejos de mi casa y me lo van a reventar en pedazos. Pues eso sí que es un gran problema. Sí, ojalá podría probar la función de Mike. ¡Mira, rato! ¡Eso puede ser un gran problema! Ni siquiera abrirme, ni cualquier cosa. Entonces, Morgan, ¿se puede saber por qué estás en la piscina? Estaba nadando. ¡Pues sale ahí! Trojino, solo déjame nadar un rato. ¡CALO! ¡Ya, en serio! ¡Tengo súper hambre! Bueno, pero yo ni estoy mejor. Trojino, ¿alguna vez hiciste con el poder de Mike entre uno a uno? ¡No! ¡Echo, primero! ¡No! ¡Eh, share, perdón,ney! ¡No! ¡Eh, cerca de esa broma! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Larga historia! Estabas duchando, Trollino, hasta que Mike te dio la corriente y te acabas de quemarte entero. Ajá, para eso es el Trollino. La quietud a mí me produce ansiedad, no es fortuna lo que quiero encontrar, sino una chispa de felicidad. Para mí, quien solo abandonó, conoció. Tú creaste mi mundo y lo llenaste de amor, y desde ese momento hasta este mismo instante, eres mi medio diamante. Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierdes su control. Ni plegar, sin dolor, sin dejarme pitatriz, ni querido, es la fusión de mi corazón. Algo que odio es estar en soledad, pero tú apareciste y me diste tu amistad. Por eso amo tenerte junto a mí, con tu mera sonrisa, yo me siento más feliz. Para mí, que solo había depresión. Sientaste a mi vida y me diste una razón, y desde ese momento hasta este mismo instante, eres mi medio diamante. Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierdes su control. Tú curas mi dolor, sin dejarme pitatriz, ni querido, es la fusión de mi corazón. Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierdes su control. Tú curas mi dolor, sin dejarme pitatriz, ni querido, es la fusión de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!